y novedades también en nuestro municipio porque ya han empezado a mostrar lo que viene a ser el proyecto de la construcción del viaducto que va a cruzar el plan 3000 la construcción del viaducto del plan 3000 del distrito municipal número 8 tendrá una longitud de 500 30 530 metros este es mire se lo estamos mostrando en la página de facebook las personas que nos están siguiendo el costo aproximado es de 42 millones 752 723 vivianos este es la obra que se va a construir en la rotonda del plan 3000 los barrios que se beneficiarán son el barrio johnny fernández el barrio villa unión el barrio villa gladis el barrio bolívar barrio 8 de diciembre el barrio municipal barrio los mineros el barrio san martín el barrio mauro vertero el barrio internacional y el barrio cupes y terrado estos son los barrios que se beneficiarán con la construcción de este viaducto por parte del municipio en la zona del plan 3000 en la rotonda del plan 3000 las unidades vecinales 101 102 142 143 145 147 148 149 y 150 se beneficiarán con esta obra que ya han anunciado que muy pronto se iniciará con la construcción del mismo cruzará por encima de la rotonda del plan 3000 es lo que nos ha indicado según la planificación que tiene mayores detalles vamos a estar buscando con las personas de la alcaldía para que nos den información concreta de cuando se inicia esta obra y van a también han anunciado que de alguna manera durante la obra que aproximadamente son seis meses la obra se cerrarán muchas vías alrededor de la rotonda del plan 3000 y se habilitarán algunas alternas para que puedan circular los vehículos de transporte público como también los vehículos particulares esta es la imagen que así quedaría el trabajo de esta obra en la zona del plan 3000 y Gracias por ver el video.